buenos días gente hoy vamos hacia salchí salchí queda unas dos horas de aquí de san jose nos mudamos aquí a san jose vamos a explorar lo que hay que ver en este lugar como pueden ver el día muy bonito ayer cruzamos todas esas montañas por ahí todo eso ahí lo cruzamos de noche un bajo un aguacero y una neblina estaba bien peligroso pero gracias a dios llegamos vivos y esta es nuestra habitación que bajón bueno aquí vamos saliendo del hotel es más o menos son como dos horas de camino vamos a dar una hora más o menos saliendo de san jose y hay una gran diferencia el área de la fortuna y exclusiva para buses sí pero hay carros ahí pero es la de acá ¿verdad? solo buses bus solo bus solo pero llevo carros por ahí con ojo y el GPS metido por ahí no hay santo cristo y no está la luz verde y las personas van por su camino ya aquí lo de pura vida y eso pues ya como que no se escucha tanto el muchacho que estaba manejando el kayak del skate cuando estábamos en el río él me decía que no le gustaba venir a la ciudad de san jose que él decía que el que venía aquí se enfermaba porque él está tan acostumbrado se nació y se crió en el área de la fortuna y él decía que que la ciudad no era para él y ya lo comprendo muy claro porque a mí me encanta también el verde de campo todavía seguimos aquí en la ciudad todavía estamos a mitad de ciudad todavía no hemos llegado ni la autopista pero ya no llegamos no se preocupe gente que esto va a estar jugoso con los GPS está bueno paro está mal a ver si se paró cuidado dale tocale bocina si se paró puso los flash line pero que pantalones cuidado que tiene cuando se ve y yo no estoy viendo hasta la expatrinía de un poco porque estoy visto no 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 ay no no ay no 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 cómo se sigue derecho como en india ya mira esto cuidado que se tiró el viejo dale ya ah bueno después no me digas no pero está bien pero no me digas que no me digas pero es que también tú asustas a uno yo estoy bien yo voy a mirar para el lado pero está bien no me digas nada pero si ves algo de eso me dice mira no me digas cuidado que eso está gritando yo estoy pendiente pero si me vas a decir algo dime no que nada porque no puedo si me gritas es que yo pienso que es algo inevitable no me está migrando bueno todavía no hemos salido de la ciudad todavía nos falta bastante para salir de la ciudad luego tenemos que tomar la autopista y después la vía del campo nos seguimos y llegamos a la autopista y mira que tapón jugoso nos tocó pero allá mismo llegamos no se preocupen que vamos con unos 20 minutos de atraso yo creo aquí está un poquito más liviana ya la cosa y me llegamos al peaje este es el tapón del peaje ya estamos aquí muchos vendedores como en todos lugares especialmente en latinoamérica se ve muchos vendedores en la calle igual que en puerto rico vendiendo vendiendo estos dositos yuca agua y de todo lo que se pueda vender pero esto es para llegar al peaje este tapón llegamos al peaje el primer peaje que vamos a pasar lo habíamos pasado del otro lado que no pagas pero en el lado que vamos a pasar y aquí se cobra oficial 75 pago voluntario 25 no entiendo eso se supone que sea 75 pero voluntariamente puedes pagar 25 y con solo monedas de 100 y yo tengo mis monedas aquí de 100 vamos a ver que pasa será que si tienes el ticket bueno que le debo es una de eso muchas gracias no sé para qué decisión para la policía si fuera 75 me devolvieron una moneda de 25 no tienen nada así que me voy a guardar para la policía aquí está el aeropuerto y por ahí es que rentamos el carro ahí a la derecha donde está el Holiday que voy a ver me he quedado en ese pero me quedé en el D&T para ir a ver la próxima vez me quedo en ese y ahí fue que salimos la prueba yo te acuerdas y el avión por encima y ya están haciéndose para tener aquí yo te puedo ver adiós está bien chaval bueno aquí llegamos a uno de los mercados artesanales en Sarche pueden verle el símbolo de la rueda y vamos a ver qué conseguimos aquí debe haber muchas cosas aquí esta es la ciudad de Sarche estábamos ahorita ya la iglesia está cerquita y cuánto están con más relevo ahí están en la casa de los souveniles además adentro tienen de todo como en botica hay dos volkis y otra muchas volkis volkis lovers esta es la catedral de Sarche de Sarche porque es Sarche no Sarche como digo yo Sarche con acento en la i y vamos a ver la catedral visitarla muy hermosa desde afuera y aquí podemos ver desde el frente de la iglesia allá está la carreta muchos estudiantes ahí en la plaza allá está la oficina parroquial allí vean los roqueros y esta es de 1950 bastante antigua pero bien conservada muy bonita bien hermosa que está la catedral Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, él está al revés. Él está más largo. Llenamos el tanque de gasolina. Y ahora nos dirigimos a Grecia. Vamos a Grecia en Costa Rica. Esta es curvita, pero está muy bonito el pasaje. Aquí está a mi lado. Bueno, llegamos a Grecia. Y aquí en Grecia tiene un sistema que se llama palquímetros inteligentes. Y más o menos de lunes a sábado, de 6 a 6. Y hay que pagar por adelantado los estacionamientos. Si puedes notar, en el suelo hay un número. En el caso del mío es el 38, porque estoy estacionado allá atrás. Ahora tengo que ir a un lugar aquí donde venden. Están usando un dron ahí. Donde venden el permiso. Pero que no tengo que ponerlo en el carro. Una vez que yo lo compré ahí, lo paga y se lo transmite a la policía. Y ya cuando ya yo tiene la información, que ya yo pagué por tanto tiempo. Muy inteligente. Así que ya tenemos palquímetros inteligentes en Grecia. El Notre Dame de Grecia. Aunque es muy conocida por su apodo, la iglesia de metal. En realidad es la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes. Hay tres historias. O por lo menos hay de tres. Hay una que es verídica. Y la primera es que dice que la iglesia fue donada por unos países para enviarla a Grecia. Al país Grecia. Y ellos se equivocaron y enviaron el material a Grecia aquí en Costa Rica. Y ellos dijeron, mira, un freebie. Y se quedaron con ella y la montaron aquí. La segunda es que el metal era enviado hacia Punta Arenas en Chile. Para edificar algo allá. No sé si era otra iglesia. Pero se equivocaron y lo bajaron aquí en Punta Arenas, Costa Rica. Que es donde está el océano. El muelle. Y posteriormente lo enviaron hasta la ciudad de Grecia, donde la montaron aquí. Pero según lectura oficial, los registros de aquí del país de Costa Rica, dice que fue un esfuerzo de la población de Grecia y también de la iglesia católica. Y de un hacendado muy importante de café, el señor Alejo Jiménez. Que era uno de los grandes productores de café en Costa Rica. Que ayudó con el financiamiento de edificar la iglesia. Y de montarla, de hacer la fundación y todo. Y estos metales vinieron de Bélgica, del país de Bélgica. A eso para el siglo XIX. Quedó el show, está muy bonita. Yo espero que no caiga un rayo aquí. Que es todo metal. Esta losa está hermosa. No sé cuán antigua es, pero está muy bonita. ¡Cotorra! ¡Papá Jones! Bueno, se metió tremendo aguacero. Y tuve que buscar el carro, dejaba de ir esperándome allá. Por eso el caballerosos. Y ahora que está lloviendo bien duro. ¡A la madre! Y te doy una capa y la dejé. Porque pensé que no iba a llover. Y aquí vamos. Donde está. ¡Papá! Bueno, ahí está el carro. Llegué. Ya. Está tronando. Ya está. Más fuerte ahora. Vamos a ver aquí. ¡Pinko! ¡Sí! Se me movió el pelo. ¡Ay, qué rico! Hasta la lluvia. Me voy a ir para allá porque está un chacho que me voy para allá. ¡No sé! ¡Qué guapo! ¿Qué guapo es el tul que me voy para allá? Y para allá. ¡Salo! El tul que jejeable... que el celular está aquí. Chacho, yo dije, pero qué fría está esta agua. Mira, me pasó esto, ¿se canta con ese pano? No, yo lo que me peiné. Pudieron todos los peajes. Este vale 5.70. Este es el tercero que pagamos, ¿verdad? Dale me dice que este es un quick pass, pero yo no sé. Para dar el chance, parece algo. Un pass es eso, pero no sé si tiene dinero y si nos da un ticket junto. Vamos a ver qué tipo está allí. Bueno, ya estamos de regreso a San José. Aquí está el ajoro de la ciudad. Buenas, ¿cómo estás? Bien. Ok, muchas gracias. Aquí tienes la luz ahí. ¿Siempre se puede doblar a la derecha aquí? No, yo no sé, no creo. No, yo creo que sí. Yo no, 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 estamos en Puerto Rico. Yo sé, pero yo creo que sí. Dije que yo creo que sí. Ay, Dios santísimo. No, 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 no. Ok, ya estamos llegando. Media hora más. Estamos en este, ocho minutos. Uber Eats. Yo no veo ni los hoteles, sí. A ver, estamos ahí. Lo de ahí, para ir derecha y para ir. Ah, a la derecha. Buber Eats. Este va a cambiar, a cambiar ya un color. Mira, si cambió la luz. Sí, ya cambió. Muy bendito cabal. Mira, para salir esa guanera. Ya me tiene la fegrada. En 300 meters, turn right onto Avenida 5. No juegas. Mira este parque en el parque medio lo guardias allí. Me parece que es legal como en, ¿dónde era? ¿De la flasher y preparas? Yo sigo queriendo al sur. Mira, pero es que es revoluente. La gente está trabajando, ¿vale? Que ahora aquí está bien, ¿no? No sé, pero sí. Claro. Un poco, ¿cuándo ha entrado aquí un show para acá, no? Así te lo digo, así te lo cuento. El medio, el principio, el fin de tus cuentos. Se escribe con tinta. Bueno, gracias a Dios llegamos al hotel sano y salvo. Luego fuimos a cenar una linda velada. Así que ahora me despido de aquí, de San José, Costa Rica. Pura vida. Chao. 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 Chao.